Bueno, hoy vamos a hablar un poco de José G. Cruz, que fue el creador de los cuentos del santo. Ya hemos comentado que en México en los años 50, 40, 50, yo creo que un tercio de la población era analfabeta y México, el gobierno trató de alfabetizar al país y costó mucho trabajo porque había que hablar de las lenguas de las etnias al español y del español al concepto, ¿no? Había cosas que, por ejemplo, no entraban en la mente de muchos segmentos de la población. Por ejemplo, un radio, ¿no? No existía la palabra radio en las etnias y el radio, la palabra, no le entendían qué quiere decir un radio. José G. Cruz es un personaje increíble en la historia de México. Él llega de Teocaltiche, Jalisco, y según las leyendas que él creó, la leyenda urbana, él viene como machetero de un camión que traía productos del campo a la merced. Pero llegando a México, él descubre que tiene un gran talento, bueno, ya lo traía, que era un gran dibujante, tenía la mano fácil y aparte tenía mucha imaginación y tenía mucha iniciativa y entonces él se queda en México y empieza a trabajar en la cadena García Balseca, que posteriormente fue el Sol de México, ¿no? Él en los 50's producía cantidad de revistas y se le acerca a Rodolfo Guzmán Huerta el Santo y le propone que él lo iba a hacer un superhéroe mexicano, ¿no? Aprovechando su popularidad en la lucha. Y este cuento, era el pequeño y el de formato más chico, llegó a ayudar mucho a la alfabetización del país porque muchos niños quisieron aprender, ahorita tenemos un fenómeno similar con los famosos manga, ¿no? Que hay gente que le empiezan a estudiar tanto que llegan a aprender muchas palabras del japonés. Bueno, entonces, ahorita seguimos hablando de esto del santo. Él hizo, por ejemplo, estos cuentos de Gracias Doctor, hizo este... Tiene también El Valiente, temas de mucha calidad en esos momentos como el machismo, el plebeyo, aquí hay el tango, este... el ciclón Jalisco, el caballo blanco, y luego con el artista Juan Sin Miedo, y también tuvo... José Luis Cruz tiene después una época que se vuelve un poco místico y hizo muchos temas de la vida, pasión y muerte de Jesús y temas bíblicos, ¿no? Y aquí, entre otras, encontramos una cosa muy, muy curiosa, este... Este cuento es de 1171 y habla exactamente de la traición a la patria, ¿no? Esto, como cosa muy curiosa, este... ya en el 71, hace 53 años, algo así, este... Este... pues hubo... ya había... también lo presentamos en un cuento del Frente FUL, el Frente Único de Lambiscones, y entonces aquí... aquí se refleja que cualquier persona que... aquí hay un grupo que... pues no está de acuerdo, los marginados, este... los luchadores sociales, el sindicalismo, y entonces, este... aquí ya los declaran traidores a la patria, ¿no? Subversivos, y... cosa muy curiosa, el... este... el artículo 123, el que repite por ahí el líder de los diputados, y dice que... se impondrá pena de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes. Aquí la fecha, aquí está, abril 14 del 71, este... y... es eso, ¿no? Que... pasan 50 años y cualquiera que no esté de acuerdo con... con mi pensamiento, o lo que yo diga, lo... lo considero traidor a la patria, y... y sometido a gobiernos extranjeros, o todo lo que no me gusta, este... se le debe de declarar, como dice aquí, claramente, traición a la patria, ¿no? Y... basándonos en el artículo 123, esto quiere decir que... pues México no ha cambiado nada, es la intolerancia, la politiquería para captar votos, es algo que ya deberíamos de haber superado, y ser un México más democrático, más incluyente, más, este... que fuéramos... entendiéramos más que ya no es la Inquisición, que es básicamente lo que... lo que está pasando, que era este artículo, que sí está bien, pero aquí no hay una traición a la patria, simplemente tengo otra manera de pensar, ¿no? Y sí, curiosamente, revisando los... los cuentos de la biblioteca, pues nos encontramos con esta fotonovela de... del 71, de... hecha por José Guicruz. Mañana vamos a seguir hablando de otros temas de... de cuentos, en el que... que vemos qué es lo que... lo que en esos momentos sucedía en México. Entonces, este... sí era una forma de amenaza tremendo, ¿no? Porque aquí dice que... no es nada fácil, son 5 a 40 años, ¿no? Y juzgados por... por el que... por el que nos va a juzgar, ¿no? Bueno, este... continuaremos con estas revistas de... de México. Si quieres, nos echamos otra. O... ¡Gracias!